Bueno, le damos felicitaciones por esta quinta victoria consecutiva del equipo. Se le ganó un gran rival además, ¿no? Sí, era un partido difícil. De antemano era difícil. Sabíamos que para poder llevarnos el juego teníamos que igualar la intensidad, jugar con mucha energía. Después por ahí nosotros en el juego seteado también tenemos otra forma de jugar distinta a ellos. Y bueno, por ahí eso es lo que nos daba un poco la tranquilidad de saber que si le igualamos la intensidad y la energía teníamos muchas chances de ganar. Obviamente sabiendo que no teníamos que dejar de defender, que creo que lo hicimos muy bien. ¿Con qué te quedas o qué fue lo más positivo que viste esta noche en el equipo? Un poco de todo. Defensivamente estuvimos muy bien. Nos metieron creo que 58 puntos, nos llegaron a los 60. Es muy importante para nosotros hacernos fuertes defensivamente. Y después ofensivamente tuvimos puntos altos en varios jugadores. Y eso estuvo bueno también porque acrecenta la confianza de varios jugadores. Así que es importante eso y tranquilo porque se hizo un jugador. Muchas gracias.